¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría. ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver en tele o quién ganaría? Mi condición, enamorado, locamente de una chica que hoy extraño. Y el no tenerte me hace daño. Seríamos la pareja del año que a todos te extraño. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían, y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho. Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho. Ya yo me cansé de ser amigo con derecho. Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo. Si nos juntamos, seríamos la pareja del signo. Con ella capela me da con introducirlo. Una baja de doble filo, contando y los videos medio con reproducirlo. Me lo decían, yo los ignoraba. Simplemente todo, ahora que duela nada. Se vacía y a los ojos la olvidaba. Yo nunca creía que el amor llegaba. Mi condición, me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño. Y no tenerte me hace daño. Sería por la pareja del año, cuánto te extraño. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejaría. Esa no es mi depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión. Puede ser que me destruya la mente. Detente como dice la canción. Que no meten preso a nadie por robarse un corazón. Sufriendo, llorando de pena, que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Se vuelve la mala de nuestra novela. Me tienes sufriendo, llorando de pena, que no vea mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas. Me quita la pista y me quedo a capela. Sin condición, me enamoré precisamente de una chica que no es mía. Y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía que pasaría, me dejarías. Yo tenía otra melodía de lo que resultaría. Maldita monotonía. Fue culpa tuya o fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos. Tu aprendiste a no ser mía. Solo queda ser sincero. Yo te quiero todavía.